hola 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 gente cómo están aquí un día más en el canal yo les traigo una un juego o algo que vamos a hacer serie porque viví que muchísimo de ustedes lo apoyaron la verdad que tuvo una cantidad de vistas creo que es el segundo vídeo más visto en mi canal este que es rento 3d que también es monopolio 3d es porque es igual igual al monopolio y bueno al principio el primer vídeo este va a ser segundo el primer vídeo lo que hice es presentar el juego y no tenemos ni siquiera una partida así que en este vamos a intentar jugar una partida e intentan ganar como verán vamos a jugar solo por ahora nadie online ni nada vamos a poner tres jugadores vamos a empezar con si ese dinero está bien para empezar no vamos a ser muy difícil para que no se alargue entonces para que ustedes no se aburran vamos a poner el nombre los pumas así es y creo que nada más aquí ya expliqué si quieren si quieren saber cómo son juegan todo esto vayan al primer vídeo que es monopolio 3d para celulares vayan ahí ahí explico todo todo lo que son estas cositas pero ahora sólo quiero que intentemos ganar una partida la verdad que muy interesante hay que pensar muchísimo en toda la jugada que hay que hacer que vamos a comprar todas las opciones así que vamos allá como verán ya empezaron ellos a comprar ese robot ahora me toca a mí vamos allá la primera vuelta es tirar tirar y a ver compro este lo vamos a comprar ya que empezamos con mucha plata todo depende de cuánta plata iniciamos hay que pensar bien pero así también se alarga el juego otra vez cuatro si tocan dado repetido vuelve a tirar bien por lo menos una cartita de suerte vamos a ver otra vez muy bien este sí o sí compramos lo que son noruega países que están más hacia el final de la carretera la verdad que cuestan muchísimo y pues si alguien cae ahí ya acá lleva alguien en mi provincia a este país en mi país y me empiezan a pagar el alquiler bien empezamos vamos allá como verán este es tan sólo una vuelta bueno como verán caí en el juez ese que nos va a llevar hacia la cárcel estamos en este momento atrapado en la cárcel es una muy mala manera de empezar el juego la verdad encima me compran la provincia no vamos a pagar para salir porque la verdad que empezar el juego así no es muy bueno a ver a ver a ver a dónde llego ajá encima tengo que pagarle bueno no empezamos muy bien pero vamos allá vamos bien bien francia francia vamos a comprar obviamente a francia es una provincia un país muy caro obviamente a ver bien bien ahí por lo menos ya recupero 30 pesos vamos allá a 10 a dónde queda vamos allá ya hay que empezar a pensar que países comprar que países nos conviene comprar muy bien este es uno de los países de dubai obviamente es dubai uno de los países más caro pero hay que rogar que nadie caiga en hawai bien ahí me pagan alquiler así yo cuando de la vuelta pueda hacer el intento de comprarlo una vez que obtienes todos los países del mismo color digamos poniéndolo así bien ahí puedes poner casas chacras se llaman estarias estancias y así te van pagando muchísimo más a ver que dice la suerte vamos a comprar ya tenemos dos nos faltaría uno para poner chacra ahí chacra no se dice se dice digamos casa digamos casa la verdad que no me sale ahora recibe 200 uuuh que suerte bueno por lo menos el el pulpo lo empezó muy bien la verdad vamos a intentar negociar comercializar puedes ofrecerle algo a cambio de una provincia o una propiedad que tenga tu oponente así que vamos a ofrecerle por este le vamos a ofrecer doscientos cincuenta doscientos cincuenta esperemos a ver no creerá si acepto acepto bueno es como vayamos una partida rápida vamos a construir ya que estamos ahí está construimos construimos eh casas casas eh de hoteles construimos casa ahora sí las personas que caigan en ese en ese lugar a ver lo voy a comprar ya que estamos ya que empezamos muy bien pensé que habíamos empezado pensé que había empezado mal ahí cuando caí en la cárcel pero bueno las cosas están dando mejor ahora y ahora es solo esperar que alguien caiga creo que va a caer si me pagamos cincuenta ah no es casi nada porque uno países pobres digamos de menos costo pero no pasa nada que dice la suerte ah pierdo plata por cada casa que tengo y bueno encima caigo en el alquiler bueno no pasa nada no pasa nada solo hay que esperar hasta la próxima vuelta y rogar caer en Hawái caer en Hawái es ahí sí o sí chicos para mí ganamos esto si completo la provincia de Hawái no voy a gastar más plata porque me caeré sin plata y puede ser complicado eso aparte quiero comprar Hawái digamos no la verdad que no lo quiero a esta provincia así lo vamos a subastar no no la quiero la verdad pero voy a pero voy a no hay que me deja sin precio para comprar Hawái después si es que toca pero no no la quiero mmm está complicado porque ya tiene dos provincias de tres se está complicando la cosa ahí muchachos pero bueno como digo es un juego que hay que pensar inteligentemente yo creo que tendría que haber comprado pero bueno nosotros apuntamos a otra cosa vamos a ver no me paso me paso ah rayos me pase de Hawái encima me compro en Reino Unido bien bien hay que pensar más inteligentemente bueno ya como pasamos vamos a construir 50 yo creo que ahí ahí está bien por lo menos para ganar buena plata cada si es que cae alguien yo caigo no me cobran a ver a ver que aquí me tocó no no me cae uuuh casi cae en Hawái me estaba asustando pero bueno bien se pasó él también creo que sin calzo se pasó pero ahora se están muy cerca están muy cerca de mis propiedades bien vaticano me voy a quedar sin plata apostar apostar el vaticano es la verdad que una propiedad muy muy cara era muy buena de obtener y lamentablemente tengo muy poca plata para seguir peleando esto es lo bueno de la subasta digamos que si la demás tienen muy poca plata ehh tu puedes subastar y y ganar obtenerlo si o si ok ok pero ven cayó 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 270 pesos como no cayó antes de que yo caiga en el vaticano pero bueno otra vez cayó otro y se vienen y se vienen poner ahí y ahora bueno hay que empezar a pensar pensemos si voy a tener que pagarle 30 pesos pero en la próxima vuelta voy a poner estarias es de hoteles hoteles en este se dice hoteles si o si voy a poner hoteles porque si no a ver a ver a ver vamos necesito un giro de suerte un golpe de suerte ehh no a esa dije suerte y otra vez tengo que pagar bueno se me esta complicando la jugada necesito caer en hawai si o si en estos momentos es es primordial caer en hawai necesito si o si caer en hawai uno encima compra los ferrocarriles son propiedades muy importantes porque uno puede viajar por todo el tablero si hay que cae un ferrocarril y lo tiene comprado vamos cruzan los dedos a ver a ver encima pierdo 100 pesos ahí cruzan los dedos chicos cruzan los dedos creo que llego que llego nooo me pase por una encima pierdo 100 pesos nooo rayos la verdad que me quedo sin palabras encima esta yendo mucho mejor al robot no me extrañaria mira encima compro estan cayendo todo en los ferrocarriles todo no se a ver no el el violeta ya tiene 3 ferrocarriles la verdad que yo voy a construir porque si no a ver a ver estancias 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 y hay que rogar que alguien caiga hay que rogar chicos porque se me va a complicar no lo voy a comprar no lo voy a comprar solo a ver a ver a ver a ver ah tengo dos de este podría decirle al azul comprarle podría comercializar con el azul a ver a ver a ver cuando me queda no 250 no si ese vale 180 le vamos a ofrecer 150 a ver a ofrecer hay que aceptar ofrecer el negocio no esta esta negocio no esta permitida ah no tengo que señalar me olvide hay que señalar por cual por cual queremos me olvide negocio oferta vamos a ver vamos a poner por 200 creo que tiene que aceptar es mas valor muy bien muy bien ahora si ahora si lo veo un poco mejor a esto no vamos a gastar mucha plata porque tengo que dar toda la vuelta para obtener mas plata bien por lo menos gane 100 tarjeta de suerte por lo menos ah bueno por lo menos me pago el alquiler este unito mais pagaba mucho mas ah y donde esta puede cae 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 si 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 550 gente muy bien estaba rogando rogando que alguien caiga la verdad bueno por suerte por suerte no tiene plata para poner casas no no tiene nada tiene que subastar por 60 si lo pagaría por 60 pagaría también por ciento a ver a ver a ver tanto lo quieres no yo lo quiero también muy bien muy bien es mas como vemos el violeta esta tiene muy poco dinero podríamos comercializarlo a suiza para tener todo ahí a ver a ver esto hay que pensarlo bien podemos comercializar este por efectivo ya que no tiene nada aunque sea 200 negado tu oferta 250 muy bien muy bien como tengo 500 voy a construir a ver a ver no nos vayamos tanto que si no después llego a caer en algún lado para pagar mucho uh la ruleta muy bien esto solo trae bueno creo que hay una cosa mala nomas pero solo trae cosa buena a ver a ver dinero casas casas ah 100 pesos nomas la verdad que me tocó la peor pero bueno no pasa nada a ver vean obtiene 80 muy bien ya me estaba asustando porque creía que no llegaba a a Hawaii con la plata necesaria yo sigo con la idea de comprar Hawaii no se olviden el que obtiene Hawaii y Dubai es el dueño del juego este la verdad que alguien cae ahí y absolutamente cae en bancarrota a ver a ver que violeta caiga de vuelta bien si el violeta una vez más en mi hubiera construido algo no todavía no tengo no un hito más porque no me salió un hito más dios bien bien tengo plata a ver roguemos chicos que el robo 2 caiga caiga tiene que caer tiene que caer sí 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 señores bancarrota no sé dónde sacara para pagarme a ver a ver qué hace si va bancarrota no no eh hipoteco hipoteco varias varias propiedades pero ya prácticamente la verdad que no me interesa ninguna sus propiedades para ofertarle yo ya tengo lo que quiero la verdad que tengo 1200 voy a construir le voy a construir casas aquí a ver a ver aquí y aquí también a no me precipitar porque yo también llego a caer en algún lado pero ahí está yo con eso suficiente para que el violeta caiga en cualquiera de esos y ya quede bancarrota yo creo que la próxima vuelta el violeta ya no no puede hacer nada muy bien ahora tengo que enfocarme en el azul el azul también si llega a caer en algún lado a ver a ver dónde cae dónde cae el violeta sí bancarrota lástima que no fue conmigo y bueno el azul pasó adelante se declaró en bancarrota muy bien chicos pero ahora yo estoy en problemas a ver a ver no voy a un dos tres si caemos solo en cárcel ahí no importa no quedamos presos a ver a ver el azul tiene muchísima plata en este momento tengo miedo de caer en el vaticano la verdad no lo voy a meter chicos así que no voy a gastar plata lo voy a comprar lo voy a comprar tan solo para tener pero no ya no me interesan más propiedades por una por una se salvó el desgraciado a ver a ver a ver dónde caigo a ver si es de buena suerte voy a conseguir vaya a la cárcel sin cruzar más voy a pagar los 100 porque la verdad quedarse en la cárcel en este momento del juego es muy complicado es muy complicado a ver gasté muchísimo no me di cuenta solo me queda 200 pesos a ver a ver a ver a ver llego en un momento complicado del juego bueno no tengo plata para gastar y que vamos nomás ah encima caigo para pagarle a él encima me muero si yo cae en Hawái voy a hipotecar algo para pagar esa propiedad la verdad suerte buena buena suerte buena suerte le pago a cada jugador 50 qué suerte puede ser buena esa bueno por lo menos cayó justo en la que no tiene mucha casa pero bueno vamos vamos este juego se puede alargar pero a ver a ver estoy necesitando a ver qué me ofrece 500 por Francia no chicos no me conviene la verdad es mucha plata sí pero que él ponga casa y estancia en Francia la verdad que no la verdad que me va a matar caer en Francia teniendo estancia directamente pido la banca rota bueno ahí le pago 10 pesos son provincias livianas quiero que de la vuelta quiero que le toque una estancia él va a comprar si él va a comprar obviamente va a comprar pero no sé qué tan bueno es comprar ya que ya es un momento crucial en el juego a ver a ver no me voy a bregar no creo que caigo en el vaticano si caigo en el vaticano chicos tengo la opción de declararme en banca rota pero yo voy a continuar voy a continuar voy a hipotecar Francia miércoles che ni así llego no quiero no quiero tener que vender una casa no quiero voy a tener que hipotecar dubai chicos he hecho lamentablemente tuve que hipotecar dubai encima él ahora cae en dubai que buena suerte que tengo si la propiedad está hipotecada no hay cobras no cobras alquiler encima no cae no cae en las estancias le toca cartas buenas se está complicando el juego chicos no quiero decir nada pero se está complicando y la verdad que se está alargando mucho a ver a ver si en dos vueltas esto no cambia sin nada no puedo sacarlo de verdad de hipoteca a ver donde caigo ahora donde caigo no voy a tener que subastar no tengo plata no no tengo plata para gastar la verdad vamos a tomar la propiedad se complica el juego la verdad que el que más plata tiene es él y esto ya está dependiendo de que caiga primero en la estancia del otro no lo voy a comprar por 50 pesos no lo voy a regalar a ver pensar Facundo pensar construir vamos a abrir gano vamos a abrir gano muchachos 115 listo con 15 pesos no me digas que caigo no me digas que caigo en el vaticano por uno no caí en el vaticano llegaba a caer en el vaticano la verdad que era se acababa el juego ahora toda la vez va a caer en dubai no no quiero nada no quiero nada vamos allá cae cae en mis estancias necesito que caiga bien por lo menos me dan plata bien 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 vamos tiene que caer si 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 ahora si con 500 pesos ya por lo menos puedo respirar un poco más ahora la verdad que puedo respirar un poco más no se que tanto porque voy a comprar ferrocarril no debería pero bueno lo voy a comprar porque no se lo voy a dar el ferrocarril la verdad si si cayó de vuelta ya como no le puse más a ese bien bien esto es lo que es lo que decía yo de que caiga en la propiedad del otro en la estancia del otro va a empezar a perder porque bien tengo para salir gratis de la cárcel si bueno está hipotecada no me lo haga recordar a ver a ver voy a no a ver a ver pude construir algo si cayó cayó justito a ver va a tener que hipotecar algo creo que lo dimos vueltas chicos creo que lo dimos vueltas a ver a ver que puedo hacer bueno por ahora nada donde estoy lo único que puedo hacer el lugar no cae en el vaticano donde está donde está bien no tiene plata no tiene plata le voy a comprar porque no tiene plata no le voy a dar propiedad listo listo construir voy a dejar ahí total tiene que dar toda la vuelta todavía pero creo que chicos ese golpe de suerte a ver puedo construir ese golpe de suerte ahora si ahora voy a construir todo estancia, estancia, estancia y aquí tiene que acabar el juego si o si si es más cuanto saldrá a redimir esto voy a redimir esto así por si acaso caiga y voy a construir 100 y 100 ya está chicos yo con esto creo que acabo de sentenciar el juego con esto con esto si o si tengo que haber sentenciado el juego no hay forma de que se salve tiene que caer en una estancia no miren esa suerte por dios ahí está todo todo está apotecado en Francia Reino Unido a ver a ver no me digan que se va a salvar miren por donde pasó encima cae en la cárcel eso la verdad que en este entancia el juego cae en la cárcel a ver voy a dar la vuelta rogando que no te hagan pagar nada ee lo voy a subastar me va a hacer pagar un poco de más pero quiero que se quede sin plata estoy buscando que él se quede sin plata no ve ahí te aparece la opción de viajar pero si viajo no me va a dar la plata de la salida porque tengo que pasar por ahí bien 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 vamos 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 si cayó algo algo cayó algo cayó vamos poquito poquito creo que se cae 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 se te dice se acabó el juego se acabó el juego tienes que darte manca rota no hay forma de donde saques plata no en serio 34 pesos no podes tienes que darte con 34 pesos listo bueno chicos ya donde caiga el la próxima ah no yo podría haber caído en el vaticano ah pero tuvo que vender casas y estancias a ver voy a redimir Hawaii capaz que cae en Hawaii una forma de ganar y listo listo ya esta es la última vuelta puedo asegurárselo que esta es la última vuelta no hay forma de que salve no hay forma de que salve 5 pesos a ver a ver que puedo hacer nada no puede salvarse no puede salvarse chicos no puede salvarse nada quería viajar muy bien se acabó el juego 550 ni 20 no podes no podes ya listo muy bien chicos por fin pudimos terminar la partida la verdad que obviamente estuvo fácil pero con verano que no creo que salga tan tan largo el juego así que espero que les haya gustado obviamente es un juego donde hay que pensar mucho como apoyaron tanto el primer video hago este que es el segundo capitulo y bueno si ustedes les gusta y veo que lo apoyan muchísimo vamos a intentar jugar online o en nivel medio ya vamos a ver pero muchas gracias chicos y nos vemos hasta la próxima